El Gobierno de Córdoba ya cerró el anillo de circunvalación y sigue avanzando para completar el tercer carril por sentido en toda la avenida. Juan Schiaretti, acompañado de la Coordinadora del Gabinete Social Alejandra Vigo y del Intendente Martín Zarzora, habilitó otro tramo más del tercer carril, entre el puente ubicado a la altura de Barrios Cerveceros y el distribuidor Camino a San Carlos, avenida Bernardo O'Higgins. La obra del tercer carril de circunvalación ya tiene un avance del 70%. Grandes obras que hacemos en la capital, pero también en grandes ciudades del interior provincial como La Carlota, Río Tercero, Pozo del Molle y Villanueva. También estuvieron presentes el Ministro de Obras Públicas Provincial, Ricardo Sosa y el Presidente de Caminos de las Sierras, Jorge Alves. Entre todos podemos y hacemos más.